Seguro recordarás que hace un par de semanas atrás, el 11 de enero, cargamos un video titulado Los misterios que han sido destapados en 2024. Dado a que, desde el día 1 del presente año, una serie de eventos inesperados han azotado al mundo, casi como si de una película de ficción se tratara. Es decir, que una serie de sucesos extraños han agudizado teorías al por qué tantas anomalías en cuestión de solo 31 días. Pues, así como lo antes presentado, aunque fueron denunciados en diciembre del 2023, pero recién expuestos al ojo público el 8 de enero del presente año. Túneles secretos bajo las calles de Nueva York han provocado conmoción y ni qué decir de una gran polémica hasta la fecha. Ya que algunos dicen, quizá, su finalidad fue y es la de movilizar a los fieles hasta la sinagoga de Chabad Lulavitch, ubicada en Brooklyn, producto del resguardo en 2020 por pandemia. O en opiniones más extremas, que dichos pasadizos, desconocidos incluso para algunos asistentes al templo, probablemente mantenían fines más oscuros. Dado a que, en su interior, se descubrieron artículos infantiles y colchones manchados con sustancias que aún se desconoce de qué. No obstante, aunque todo esto es alimentado por la inevitable especulación, es cierto que dichos pasillos subterráneos guardan un extraño secreto, pues como vemos en imágenes, provocaron un completo caos. Y eso, solo es el principio de lo que aún estamos por conocer. Sé testigo del siguiente caso, el estimado pasajero del vagón del miedo. Si lo de antes ha sonado irreal, espera a escuchar sobre la enfermedad de los ciervos, renos o alces zombie, que han atemorizado a gran parte de Norteamérica desde el año 2018. Ya que a pesar que esto no es algo nuevo, en las últimas semanas se ha convertido nuevamente en el foco de atención, no solo para la población, sino también para el sector salud. Dado a que, se han presentado más casos en Estados Unidos, Canadá, Noruega, Finlandia y hasta en Corea del Sur. Y es que, ¿qué pasaría si un humano entra en contacto con una de estas especies? Lo cierto es, que a pesar que no se han reportado contagios a partir del primer registro de ciervos infectados, si se teme el que si una persona ingiere carne de estos animales, pudiese desatar un problema. Pues al menos en la familia de los cérvidos, la caquexia crónica ha afectado de forma irreparable su sistema nervioso, presentando descoordinación motora, pérdida de peso drástica y notable apatía. Literalmente, como un muerto viviente. Así que se espera, que esto jamás tenga cabida en hombres o mujeres de ninguna nacionalidad. Sin embargo, es aquí donde entra un tema que ha despertado mayor curiosidad. Aunque eso sí, muy rebuscado por parte de algunos conspirólogos en internet. Pero que podrían estar no tan alejados de la realidad. Siendo a que apuntan la mira hacia la reciente producción cinematográfica, dejar el mundo atrás. Que entre la serie de problemáticas presentadas que podrían dejar al colapso el mundo moderno, también muestra la aparición de ciervos. Que para algunos, tiene una amplia relación con lo antes señalado. Como si todo, fuese parte de un remarcado presagio. Por otro lado, y si esto parece demasiada teoría de sombrerito de aluminio, es probable que hay imágenes bastante gráficas, cortesía de la revista británica The Economist. Más en específico, la edición del año 2012, así como el film anterior. Se piensa, también anunció con anticipación un poco de lo que hoy rodea al mundo. Conflictos entre naciones, líderes mundiales en apuros, problemas en el país de las barras y las estrellas, cambio climático, desestabilización económica, entre otros detalles. Pero todo, sumergido en el mismo valle de lo perverso. Asimismo, no es lo único, ya que la ilustración para el año 2024, nuevamente en autoría de la revista The Economist, presenta el diseño de cosas que auguran un inquietante año en curso. Tanto, como todo lo sucedido en este primer mes. Puesto que, en la parte más alta, vemos la silueta de quienes se especula, son candidatos a la presidencia, uno en México y el otro en Estados Unidos. Por debajo, a los protagonistas de un suceso drástico. Al centro, una urna, debido a un año lleno de elecciones para varias naciones. A la izquierda, un notable sistema de circuito, que podría indicar la relevancia que tomará el uso de inteligencia artificial. Por la derecha, una gráfica que parece indicar un declive en el dinero por decreto, o mejor conocido como dinero fiat. En la parte más baja, la clara representación de ambos hemisferios, donde cada mandatario tiene su atención sobre cuestiones que están revolucionando al mundo. Y por último, en la parte más alta, un reloj de arena que podría indicar el fin, o el inicio de algo. A pesar que esto no parece ningún tipo de predicción sobrenatural, sino más bien un claro estudio del comportamiento global. Tanto en las portadas de la revista, y hasta los escenarios de la película, es evidente que esto no para de sorprender a propios y extraños. Por ello, es que se piensa, el que si tantas cosas extrañas han sucedido en apenas 31 días, no debe ser casualidad, pues tal vez sea tan solo el despiste para algo más que se está cocinando. Pero recuerda que eres tú quien tiene la última palabra, y más cuando se trata de tópicos tan controversiales. ¿Qué opinas de todo esto? Déjanos saber en los comentarios. Si el video te ha resultado interesante, agradecemos puedas suscribirte, compartir este material y dejar un me gusta. Así como apreciamos puedas seguirnos en redes sociales, ya que todo esto contribuye a que seamos más pasajeros de este vagón del miedo. Me despido, y recuérdate cuando escuches un susurro, no te gires, porque son ellos en la oscuridad.